Se quedan con uno, dos y a los demás les ahogan. ¿Tienen padre al menos? Nadie se acordó de invitarme a la boda. Es vuestra abuela. Os quedaréis una temporada con ella, hasta que acabe la guerra. Abrid la boca. ¿Qué? ¡Abrid la boca! Tenéis que ser fuertes. Tenéis que sobrevivir hasta que venga a recogeros. La guerra todavía durará mucho. Tendrán que trabajar en la granja. Aquí no se come gratis. Pase lo que pase, tenéis que seguir estudiando. Eso no lo podéis dejar. Ser puñosos escribir, ¿eh? Mamá. Mamá, no te vayas. Mamá. Mamá, no te vayas.